Llegó Messi con la banda del PSG y estamos todos. El capitán cayó temprano por Ezeiza junto con Angelito Di María, Fideo y Leandro Paredes. La pulga vuelve a vestir la Celeste y Blanco para otra triple fecha de eliminatorias. Tras el triunfo de River sobre Boca en el Superclásico y la gente que volvió a los estadios con números que superaron el 50% permitido, coparon la agenda deportiva de la Argentina en las últimas horas. Pero vuelve a jugar la selección por las eliminatorias y este martes ya comenzó a cambiarse el chip. Llegó Lionel Messi y es otra cosa. Se lo pudo ver al capitán de la selección argentina acercarse al público a tomarse fotos y a firmar autógrafos. Una verdadera personalidad de capitán. Estas noticias y muchas cosas más las vas a encontrar acá en Notivisa. Dejo su paz para el mundo. Chau chau.